Con gran saludo, bienvenidos a un nuevo programa de D.D.Piña, historias de propiedad intelectual. Habíamos hablado en el anterior programa de Captain Marvel, de Carol Evans, este personaje debido a la película que se estrenó hace unos días. Hoy vamos a hablar de Blockbuster, teniendo en cuenta que en una de las escenas, la Capitana Marvel cae encima de una tienda de Blockbuster. Hoy en día, únicamente hay una tienda de Blockbuster localizada en Oregon, Estados Unidos. Inclusive, en una misura de acá de Colombia, entrevistaron a su gerente. Bueno, con respecto a Blockbuster, les podemos contar que fue una tienda de video, donde inicialmente se alquilaban películas en beta y después en VHS. La primera tienda funcionó en Dallas, Texas y fue creada por el señor David Cook. Él había sido un empleado del sector petrolero, quien creaba software para hacer bases de datos. En 1987, vendió por 18 millones de dólares parte de sus acciones a un grupo inversor encabezado por Wei Izunga, quien hizo tratos directamente con las empresas que hacían las producciones cinematográficas, logrando pues que le dejaran mucho más barato las cintas. De igual manera, le estaban consiguiendo más baratas que otras tiendas de videos. El caso es que Blockbuster llegó a tener más de 3.000 tiendas de videos, inclusive en algunas empresas, innovaban con otras cosas como vender libros, muy parecido a lo que en otro programa vimos que hacía Tower Records. En este caso, pues, fueron innovando y haciendo cosas distintas que a la gente le fue gustando. En 1994, Blockbuster fue adquirido por Piacón. Piacón, que también es la propietaria de Nickelodeon, adquirió Blockbuster en 1994. Vendría acciones de Blockbuster para después adquirir Paramount Pictures, la productora de películas que sería una inversión para ellos mucho mejor. Posteriormente, para el año 2000, Blockbuster se vio tentado de comprar Netflix, que en esa época era una tienda de alquiler de videos por internet. Este conocimiento que él tenía lo empleó, obviamente, para crear estas tiendas de alquiler de video con un sistema nuevo. En el año de 1987, vendió parte de sus acciones por 17 millones de pesos a un conglomerado encabezado por WhiteNet, pero los llevaban a domicilio, no es como el Netflix que ustedes conocen hoy en día. En el año 2013, Blockbuster se declaró en bancarrota y en 2011 fue absorbida por Dix Network, una empresa de televisión por cable. Ellos intentaron dedicarse al streaming, pero ya el mercado estaba tan liderado por Netflix que no les dio resultado crear a Blockbuster de esta manera. Hace unos años todavía existían 12 videotiendas, hasta hace unos días estuvo abierta una en Australia y hoy en día todavía está abierta la de Oregon, las cuales pues digamos son franquicias coordinadas por Dix Network, pero pues obviamente digamos la que existe en Oregon lo tiene más como una atracción turística, porque la verdad no está muy dedicada al alquiler de los videos o la gente va, es más por nostalgia. Lo que quería mostrarles es, así como lo hice con Tower Records, es como una empresa por distintas cosas relacionadas por propiedad intelectual, por bienes intangibles se puede ir a bancarrota. Nos vemos en otra ocasión. Ya saben, me pueden conseguir en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Obviamente también en YouTube, si les gustó mi video, por favor su like y también su suscripción. Nos vemos en otra ocasión.